Quiera saber si el error vive en mi Yo al cielo miré y comprendí ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien Está de nuevo aquí este borre, así se va por aquí en el canal Borre, la borre y el oso Pero bueno, ahorita venimos porque nos invitaron a ver esta tradición, esta costumbre Aquí en el municipio de Chilancla Puebla, estamos ahorita en el barrio de Chachala Se trata del baile de la flor, así que bueno chicos, acompáñenme en este video Vamos a descubrir pues de a qué se debe esto, a qué se dedica o de dónde nace Así que bueno chicos, empecemos con este video Hola amigos de nuevo, aquí yo borre, vamos a checar ahorita todo lo que es el proceso de la danza de la flor Les voy a poner por aquí el nombre nahuatl, ya que es algo difícil pronunciar para mí Xochipitzahuatl Ah pues eso, pero se pongo por acá abajo Así que ahorita vamos a ver todo, ya saben que si quieren ver todo el video completo deben ir al canal de arte y cultura chichnopla Así que bueno chicos pues, vamos a darle un rato Y a ver si nos ayudan por aquí a grabar, pero bueno chicos ya saben, a darle Baile de la flor Xochipitzahua. El baile de la flor Xochipitzahua, que significa flor menudita. Esta práctica se realiza principalmente en bautizos, primeras comuniones o bodas. Este ritual significa respeto y agradecimiento a Dios por todas las cosas que se han llevado a cabo. Esta danza se realiza frente al altar, donde se encuentran imágenes religiosas y se dividen en dos zones. En primer zone hacen una fila de mujeres y comienza la música. Esta se dirige a los cuatro puntos cardinales, que son las cuatro regiones en donde se reconoce el poder de Dios sobre las cosas. Por ello se dirige a los cuatro puntos cardinales. Tomándolas como eje central, este baile está enfocado al respeto y adoración a Dios. Este son va acompañado con un ramo de flores llamado Maxochip. Tomándolas como eje central, este baile estáchado en el piso para el cielo. Tomándolas como eje geralmenteús, la ceremonia se identifica a cada una de las cosas que no se comporta. Tomándolas como eje central, este baile está en sus propósito y adoración a Dios por todas las cosas que son las mujeres y con todas las cosas. Tomándolas como eje centrales, su padre al Pietro, él se enclose en las elecciones y, sobre el santo de los dos lados de nuevo, La torre está en los screwed alimentos en el aprendizosachua. Música El segundo son del baile de la flor es más rápido Ya todos los integrantes de la familia, los compadritos que así se hacen llamar Bailan el segundo son del baile de la flor Este son es más rápido En otros municipios lo representan también bebiendo aguardiente en el segundo son O fumando o bueno haciendo diferentes actividades a las que se hacen aquí en Chicno También se nos olvidaba decir eso en el video Ya que al compadre mayor o al compadrito mayor o entre los compadres Suelen ponerse alrededor de 7 o 8 collares de pan Eso también tiene su significado Pero eso lo van a ver en el canal de Arte y Cultura Que se los vamos a estar dejando acá en la descripción del video Bueno vamos a ir a comer y les digo por qué nos pusieron estos collares Se supone que teníamos que participar cosa que no hicimos Bailan el segundo son del baile de la flor Chicos pues este video es algo distinto como ya lo vieron Es la primera vez que ella viene a grabar en si De hecho se le hizo hasta muy tarde y comio algo bien Pero bueno hasta aquí vamos a dejar el video Les voy a estar dejando todas las imágenes o como es el baile en si Y en la descripción del video les voy a estar dejando el link directo al siguiente video Ya que pues ahí voy a estar pasando todo el baile o unas partes del baile Y las canciones Y las canciones todo lo que se ha grabado Así que chicos espero que les haya gustado, si les gustó pueden compartir, comentar, suscribirse Y darle like acá abajo, se suscriben es gratis si es rápido Y bueno, ah por cierto le dieron su aguinaldo Ah y nos estábamos peleando, gráfico de dulces hermano Pero bueno chicos hasta aquí nos vemos, nos vemos en el siguiente video Así nos vamos porque ya es muy tarde, adiós